Ok, bien, perfecto Gracias Camila por recordar Siempre doctor Vamos a A ver algunas enfermedades Que son relativamente Frecuentes Que no lo podamos Encontrar Otras no, vamos a ir viendo todo Por ejemplo tenemos el herpes Esa es una lesión que aparece con Una relativa frecuencia Que ustedes algunos habrán visto Alguien me puede decir como se ve el herpes El herpes simple Se ven como Llagas en la comisura labial Exacto Exactamente, que tratamiento Tienen ustedes que conocen Para el tratamiento del herpes virus Que medicamento es Aciclovir Aciclovir, muy bien Ustedes saben mucho ya Aciclovir, exactamente El aciclovir que se utiliza mucho Para el tratamiento del herpes Bien Herpes simple Que se puede presentar Alguno en En la cavidad oral Otro genital O sea Es una especie De vesícula A veces muy dolorosa Muy molesta A quien le sale Aparte del aciclovirus No lo puede indicar también Algún anestésico tópico Silocaína Y otras cosas Para que lo sea más llevadero Muchas veces El virus del herpes Se esconde Por decirlo así Se sepulta Y de cuando en cuando Reaparece A veces ya Eso se queda Para toda la vida Viviendo con los pacientes Tú sabes Es recurrente Se puede perder Pero en cualquier momento Vuelve y reaparece El virus del herpes Tenemos Esta La gingiva tomatitis herpética Que se presenta Más bien en niños Entre Así Pequeñitos Siete Y hasta los cinco o seis Hasta los cinco o seis años Por ahí La población adulta Como dice Es una sensación De quemadura Son unas vesículas Una ampollita Que cuando se Cuando se rompe Eso pica Y duele muchísimo Bota como un líquido Ceroso Muy molestoso El herpes La varicela También Que aunque Uno no la va a tratar Pero Por lo menos Identificarla Como ustedes se ven Son pequeñas vesículas Que se presentan En la cara Esta enfermedad Que se llama así Típicamente No tiene otro nombre Enfermedad de mano Pie y boca Y son vesículas Que aparecen En esos tres sitios En las manos En los pies Y en la boca La llaman así Enfermedad de mano Pie y boca El tratamiento Es sintomático Generalmente Eso no No se le da Nada en específico Sino simplemente Esperar que evolucione Y muchas veces Se maneja Con acetaminofén Herpangina Esta un poquitico Más complicada Fiebre Dolor de cabeza Dolor de extremidad Pérdida del apetito Las mismas vesículas Aparecen El paladar blando Y la dura La rueola O sarampión Alemán Sarampión alemán Le llaman también Tiene Una característica Típica en la mucosa Que no la mencioné ahí Pero eso es lo que le llaman Las manchas de coplic Que aparecen En la mucosa bucal Las manchas de coplic Esto es la rueola O sarampión alemán Le llaman también Pénfigo El pénfigo Lo vimos Que son lesiones Ampoyares Que se Muy dolorosas Generalmente De evolución Muy crónica Un curso agresivo Y Y a veces Hasta terminan Matando a la gente Porque realmente Es una enfermedad Es muy difícil De controlar Se maneja con esteroides Pero Muchas veces No se puede Detener Déjame ver Tenemos la sífilis Que es una enfermedad De enfermedad De transmisión sexual Como ustedes lo saben ¿Quién 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 ¿Cuál es el elemento Causal De la sífilis? El elemento que produce ¿Cómo se llama El elemento Que lo produce? ¿No recuerdan? Es el treponema Treponema pálido Treponema pálido Treponema pálido Se llama Y el tratamiento Básicamente El tratamiento Más frecuente De la sífilis ¿Cuál es? ¿Con qué se trata? ¿Con qué antibiótico Se trata? Fíjate Es de las pocas enfermedades Que el antibiótico Todavía se sigue usando Penicilina Penicilina Benzatírica La misma penicilina Todavía Vuelvo y le digo Es de las pocas enfermedades Que todavía Responden bien Al tratamiento Con Con el antibiótico Porque muchas otras Enfermedades A lo largo De la historia Se han ido haciendo resistentes Y ha habido que cambiar Pero la sífilis Todavía Le funciona bien El tratamiento Con Con penicilina Benzatírica 1.200.000 Se le pone Y la prueba De De diagnóstico Que se utiliza ¿Cómo se llama? La prueba Que se utiliza Para la sífilis ¿Recuerdan o no? Se llama VDRL VDRL Disease Research Laboratorio O sea V Con B corta La D Research De investigación Y laboratorio La laboratorio De investigación De enfermedades De venería Eso es lo que quiere decir VDRL Y la prueba Confirmatoria En caso de duda ¿Cómo se llama? Se llama FTA-ABS O sea Absorción De antígeno Trepolémico Fluorescente FTA-ABS Esa es la prueba Confirmatoria Para Para la Para la sífilis Como dice aquí La sífilis primaria Generalmente La manifestación Este pedazo En chancro Después Se esconde Muchas veces Desaparece Y a lo largo Después En el En el tiempo Puede ser Que el paciente Desarrolle Alguna Como lo que llaman Parálisis general Progresiva Y el paciente Comienza A ponerse Como lento A la gana Que no se mueve Y hasta Aparece Muchos de esos Pacientes Psiquiátricos Que andan en la calle Que uno ve Que casi están Tirados En la calzada Y que no se mueve A veces Por una sífilis Que ha llegado A su etapa Más avanzada Por falta De tratamiento Y cae En una PGP Como se llama Una parálisis General Progresiva Así que esa Esa es la sífilis La gonorrea Es otra de las Enfermedades De transmisión Sexual Que no debe De tener Manifestaciones En la boca Generalmente Más bien Los genitales Pero a veces Alguna persona Promiscua Puede ser Que reciban Y se contagien Por alguna relación Que no debe ser Esa es la gonorrea La gente que ha usado La gonorrea Se llama Neisseria gonorrea Ah bueno Mira aquí Es lo mismo Si aquí lo amplifico La gonorrea Sí Guna Ustedes saben Lo que es Guna ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me dice Qué significa Eso Guna? Esas siglas ¿Qué quieren decir? ¿Qué quiere decir Guna? Eso fueron una sigla Que se establecieron Que quiere decir Gingivitis Úlcero Necrosante Aguda Como ustedes ven Hay una necrosis De la papila Un sangrado Un dolor Eso También Eso apareció En personas En personas Que están Inmunodeprimidas Que están Vamos a decir Bajo de defensa Entonces se pueden Como decía Hay necrosis De la papila Sangrado Una gingivitis Dolor Una halitosis Terrible Eso es la laguna Gingivitis Úlcero Necrosante Aguda El lupus La hemos visto Anteriormente El lupus Que produce Unas lesiones Como mancha De mariposa O sea Una lesión Simétrica Como mariposa Se ven igual Como dijimos Es una lesión De piel Pero que puede Comprometer Riñón Y otros órganos Más Esos pacientes No deben Coger sol Porque el lupus Se complica Más con el sol Son manejados A base de teroides Y de Medicamentos Que protejan La piel Esto es el lupus Intematoso Carcinoma Hemos visto Los carcinomas Más frecuentes ¿Cuál es el carcinoma Más frecuente Que aparece En la cavidad oral? ¿Cómo se llama? ¿Qué grupo? ¿Cuál es el más frecuente? El de los carcinomas Que aparece En la cavidad oral Es este El carcinoma Epidermoide O sea Este carcinoma Epidermoide Carcinoma Espinocelular Que está originado Por factor irritativo Tabaco Alcohol Sol Otro tipo De condiciones O sea Es el más frecuente El carcinoma Epidermoide O carcinoma Espinocelular Lesiones blanquecinas Lesiones blanquecinas Lesiones blanquecinas Que pueden aparecer Vamos a ver Algunas de ellas Leucoedema ¿Qué quiere decir Leucoedema? ¿Qué me explica Lo que es Leucoedema? ¿Qué quiere decir eso? Leucoedema Edema Edema Inflamación Y leuco Blanco Blanco Adiós Blanco Leucoocito ¿Qué son los leucoocitos? Sí Recuerden Exacto Leuco Leuco Se refiere a blanco Y edema Inflamación Una inflamación así De aspecto blanquecino Exactamente Leucoedema Eso es lo que se refiere Es bueno que ustedes recuerden Todas esas raíces griegas y latinas O sea, para que ustedes puedan entender Leucoedema El mismo nombre te lo dice Leuco, blanco Edema Inflamación Como dice ahí El factor hereditario De aspecto lechoso Homogeno En la región yugal O sea, en el carrillo De forma simétrica Eso es leucoedema Hiperkeratosis ¿Qué quiere decir Hiperkeratosis? ¿A qué se refiere eso? Hiperkeratosis Focal friccional El mismo nombre te lo dice Un aumento Aumento De Un engrosamiento De la queratina De la queratina Originado por El frotamiento Por la fricción O sea, eso es una lesión En una zona Se refiere a focal Porque es una zona Y fricción Porque fricción es una zona Exactamente Míralo aquí Como le decía abajo Se debe al frotamiento crónico O la fricción Porque la superficie De la superficie Causando Una lesión blanca Exactamente Muy bien Lesiones Asociadas A tabaco Ah bueno El otro día Alguien De ustedes No recuerdo Escribió Un artículo De carcinoma Verrucoso De Ackerman Si lo escribieron Esa es una condición Que no es tan frecuente Yo tuve la oportunidad Cuando yo trabajé En el oncológico Un tiempo Y de ver eso Generalmente El carcinoma Verrucoso De Ackerman Que le pusieron Solamente carcinoma Verrucoso Pero Ackerman Que lo clasificó Eso aparecía más En esas personas Que tienen el hábito De mascar tabaco Generalmente Quieren más Mastican tabaco Son los peloteros Mientras están ahí Como para mantener La saliva Para que no se les reseque Mastican tabaco Entonces se ha comprobado Una cierta relación Del carcinoma Verrucoso De Ackerman Con el hábito De mascar tabaco Le digo a los peloteros Porque los peloteros Son que más Mastican tabaco O algunos campesinos También Como una forma De manejar El hambre También Pero los peloteros Generalmente Son esas picaduras Entonces eso En algunos casos Desarrollaba Carcinoma Verrucoso De Ackerman Eso lo pusieron Ahí en el chat No sé si lo vieron Ustedes ¿Lo vieron Sí o no? Sí, fue como un documento Un enlace Exacto Un documento Que lo pusieron Sí, como algo Que salió en Facebook Pero eso Eso es una lesión Relativamente infrecuente Pero es bueno Identificarla Y la causa Casi siempre Está asociada Al hábito De masticar tabaco O Betel Alguna de esas De esas sustancias Para poder aguantar El hambre Para poder Tener como más resistencia Bueno Como dice aquí Lesión asociada A tabaco El tabaco Tiene sustancias Que son carcinomas Carcinógenas ¿Qué quiere decir carcinógenas? Cancerosa Exactamente Que producen cáncer Muy bien Queratosis palatina Palatina tabáquica Eso es A eso que se refiere Tomatina ecotírica Todo eso está originado Por el hábito De masticar tabaco Queratosis palatina También Mírenle como se ve ahí Es debilidad El hábito De fumar Con la brasa También En En Sudamérica Le llamaban eso Candela Pa' dentro O sea que Se ponían el cigarrillo En vez de tener la candela Hacia afuera Hacían Claro Cigarrillo chiquito Eso Pa' chuché Como le llaman Y entonces La candela Pa' dentro Como decían Así le llaman en Sudamérica Candela pa' dentro En vez de que La brasa Te hace afuera El fuego Te hace afuera Está hacia adentro Y con eso Yo masticaba Y el humo Como que medio Lo anestesiaba Entonces Como dice ahí Es debida Al hábito De fumar Con Con el brazo Del cigarro Hacia adentro De la boca Es una lesión Hiperkeratóxica Blanquecira Que se convierte En una úlcera Eso puede ser Que origine también Carcinoma verruposo Eso Ese tipo de cosas Keratosis Palatina Tabáquica A veces son Distintos nombres Para una Para condiciones Muchas veces parecidas O muy relacionadas Tú sabes Es tomatitis Nicotínica ¿Qué dice ahí? ¿Quién lee ahí Lo que dice? A ver Es tomatitis Nicotínica Son lesiones Resultantes De fumar En exceso Y sobre todo En pipa Suele comenzar Como un enrojecimiento Ligero Y difuso Más adelante Se observa Como una mancha Keratóxica Extensa En el paladar Relativamente Llana Y lisa De color blanco Grisáceo Unteada Por un número Variable De nódulos Redondeados Y umbilicados Como ustedes se fijan Casi todos Tienen la misma Característica Son Engrosamiento Irritación Que La mayoría De las veces Terminan En una lesión Maligna Eso No hay duda La mayoría De las veces Terminan En lesiones Malignas Estomatitis Nicotínica Lesiones Sí Entonces Ok Queilitis solar O también Le llaman Queilitis actínica La habíamos visto También en personas Que trabajan Expuestas Al sol Y entonces Desarrollan Esa condición De queilitis Actínica O queilitis solar Generalmente Es más frecuente En personas Que echan Como se dice En el lenguaje vulgar Que echan día Con un machete Cogiendo sol Por eso se recomienda Y sobre todo También tienen un factor Que es la raza Las personas De raza blanca Son más propensas A sufrir Esa queilitis actínica Entonces se recomienda En la medida de lo posible Que usen Protector solar Y hasta un sombrero De ala ansia Para que no Reciban Que no reciban Esas radiaciones En gran cantidad Es una lesión Que era tóxica Que ocurre En los labios Es una condición Precancerosa Como dice ahí Por la exposición A los rayos Ultravioleta Del sol O la exposición A ese tipo De cosas Así es que Déjame ver Lesiones Blanco amarillentas Esta la conocen Ustedes Vamos a ver ¿Qué es eso? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Candidiasis Pseudomembranosa Ajá Que son Las blancas O amarillas Que se pueden eliminar Por raspado Dejando una zona Eritematosa Erosionada O ulcerada Exactamente Así uno puede Vamos a decir Que Distinguir Una Lo que sería Una leucoplasia De una Candidiasis La leucoplasia Si ustedes Las raspas Si ustedes Las guayan Con un Baja lengua Con lo que fuera La leucoplasia No se va a despegar Cuando es candidiasis Se va a quedar En una zona Eritematosa En una zona Enrojecida Ulcerada Entonces es un Medio diagnóstico De descartar Leucoplasia Versus candidiasis Eso es importante Cuando han hecho Un blanquecino Te la rapas Si se despega Es porque Candidiasis Si no se despega Es algo leucoplásico Muy bien Candidiasis Aparece como Una área rojiza Eso Es una Una forma Un poquito Más benigna De Candidiasis Que la otra Fibrosis Lo mismo También Rigidez De toda la mucosa Dificultados En la movilidad Lingual La maticación De los pacientes Manifiestan Sensación Urente ¿Qué quiere decir Sensación Urente? Urente ¿Qué quiere decir Eso? ¿Qué quiere decir Urente? ¿Qué quema Doctor? Exactamente Y serotomía O sea El paciente Boca seca Exactamente Exactamente Eso mismo Fibrosis Fibrosis Mucosa Como ustedes Ven Todo eso Está asociado ¿A qué? Tabaco Y nuez Pero nuez Es betel Es una nuez Que le llaman así Betel Que también Que es como Algo aromático Pero también Medio irritante O sea Masticar así Frecuentemente Eso es Grándulos De Fordais Eso se ve Eso lo hemos visto También Unas lesiones De color amarillo Blanco amarillento Y como la cabecita De un alfiler Eso es bueno Conocerlo Para que si un paciente Un día se sorprende Porque se ve eso Nosotros explicarles Que eso no es nada De maligno Que eso no tiene Ninguna Ninguna Consecuencia Vamos a decirlo Así que eso es Son condiciones Que aparecen En alguna persona Pero de ahí No pasa Lipoma ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir Lipoma? Cuando se termina Por ejemplo Cuando un Un término termina Enoma Porque Aparte de un carcinoma O sea Se refiere a que Es maligno O sea Es como una bola De grasa Pero en la grasa Exactamente Lipoma O sea Oma Es tumor No importa Que sea maligno O no Oma Se refiere a tumor Amasa O sea Entonces Cuando dicen Lipoma Es un tumor Formado Por Por Grasa Generalmente Los lipomas Tienen Cuando sea Tienen color Medio amarillento Porque la grasa Se ve El tejido Se ve Como medio amarillento Kiteginibal Eso se presenta Más bien Casi En los recién Nacidos Otra lesión De blanquecina Leucoplasia Idiopática Si ustedes Guayan Esa lesión No se va A despegar Entonces Quiere decir Que Como decía Hay sin factor Etiológico Determinado O sea Se reconoce El origen De esa Leucoplasia Idiopática Leucoplasia Leucoplasia Bellosa Bueno Ya Esta Es la Misma Cosa Pero Parece Que Con Algunos Pelitos O sea Como Levantadita Esa Lengua Bellosa También Eso Es ya Las papilas Filiformes Que se Elevan Un poquito Lengua Geográfica ¿Cómo Hay otro Nombre Tiene La Lengua Geográfica Otro Nombre Que Tiene ¿Qué me Dice La Lengua Geográfica Esas Áreas Glositis Migratoria Exacto Glositis Migratoria Exacto Glositis Migratoria Venigna Eso es Glositis Migratoria El término Las coletillas Avenigna A mí no me Hace Muchas Gracias Ponerla Mucho Pero La ponen A veces Sí Entonces Emangioma ¿Qué dice Ahí? ¿Qué es Un Emangioma? Son Proliferaciones Benignas Relativamente Frecuentes De los Canales Vasculares Que pueden Estar Presentes Desde el Nacimiento Suelen ser Elevados A menudo Multinodulares Y nítidamente Rojizos Azules O amoratados Exactamente Hay mangioma A veces son lesiones Congénitas Muchas veces Involucionan A veces Los niños Se trataban Con sustancia Clerosante Como ruato De sodio Es una lesión Que hay que Manejarla con cuidado Porque si Si el paciente Se da un golpe Ahí Eso es Eso es un nido De culebra Eso es un nido De vaso sanguino Y sangran mucho Hay sustancias Clerosantes Que se utilizan Yo una vez Trabajé Con Cruzándolo Eso fue una Pénica Que me dio Cruzando El mangioma Era en el labio Cruzando el mangioma Con alambre De cobre Pelado Y eso Producía una reacción Que lo reducía De tamaño Eso fue Un trabajito Que nosotros hicimos Alambre de cobre Eso de cobre Grueso Eso de electricidad Uno lo pelaba Y lo cruzaba Como si fueran Varias agujas Y cruzaba De lado a lado Y eso reducía El tamaño Pero no es tan frecuente El mangioma Y si fuera De otro Si fuera Por ejemplo De De vaso linfático ¿Cómo se llamaría? Se llama El mangioma Si es de vaso sanguíneo Y si fuera De vaso linfático Se llamaría ¿Cómo? Linfoma No Linfoma El tumor Bueno Es verdad Tú tienes razón Debía ser linfoma Pero Se llama Linfangioma Linfangioma Porque Si se presta confusión Pero linfoma Es un tumor Ya de De ganglio linfático Esto es Esto es un tumor De vasos linfáticos Tú sabes Si ahí Ahí como que Como que está Medio confuso El tema Pero muy bien Pero se llamaría Linfangioma Muy bien Granuloma Piógeno Puede ser Esto Una reacción Excesiva Como ustedes ven A veces originado Por una placa Bacteriana Algún material Que se introduce Como ustedes ven Se le llaman Granuloma Piógeno Realmente El término No está No es tan preciso Porque ¿Qué quiere decir Piógeno? ¿Qué quiere decir Piógeno? Piógeno Piógeno Es decir Que produce Pus Piógeno Y sin embargo Estos granulomas A veces no supuran A veces lo que es Un enrojecimiento Pero bueno Ese es el nombre Que le han puesto Granuloma Piógeno Granuloma Periférico A células gigantes Una respuesta Bastante Poco frecuente Del tejido Cognitivo Generalmente En la encía Entre los primeros Molares A veces son Lesiones Más o menos Grandes Muy sangrante Cuando se van a operar Es decir Deben manejarse Con un cauterio Porque a veces Son lesiones Que sangran mucho Y son muy Difícil Manejo En consultorio Glossitis Glossitis Romboidal O romboidia media Dice asociado A cándida albican A veces no es Necesariamente así Pero bueno Generalmente Está relacionada Con la papila Esa Con la papila Dentaria Asintomática A veces puede causar dolor Eso yo Realmente No No estoy Muy Muy de acuerdo Con que sea Asociado Cándida albican Pero bueno Quedan cuatro minutos Cuando se vayan Cuando se termine No se vayan A ver si podemos Adelantar Neoplasia Eritoplasia ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me lee eso? Lo que quiere decir Eritoplasia ¿Qué es eritoplasia? Este término Eritoplasia Denota Una placa roja De la mucosa bucal Y no indica Un diagnóstico Microscópico Específico La lesión Es una placa roja De bordes Bien definidos Que se localicen En cualquier región De la boca Aunque es más frecuente En el piso de la misma Y en la zona retromolar Exactamente Como ustedes ven A veces son nombres Que No definen bien Lo que Lo que Lo que Representa la lesión Pero bueno Y esto Esto lo hemos visto ya Con alguna frecuencia Por lo menos En diapositiva Aunque no en vivo ¿Qué es eso Que estamos viendo Y asociado a qué? Al VIH Exactamente Una neoplasia Asociada Que muchas veces Les he dicho Muchas veces Es la primera manifestación Que da el VIH Muchas veces aparece En el paladar Primero que en otro sitio Antes de que dé Ganglio Que dé Neumonía Que dé Pérdida de peso Diarrea O sea Muchas veces Esta es la primera lesión El sarcoma de Kaposi Que aparece en paladar Y a veces en piernas Psoriasis Quedan dos minutos Si se nos va Volvemos y conectamos Déjame ver O sea No se me salgan de ahí Yo voy a ver Si puedo conectar Con otra Otra patología Ahí mismo Para seguir Es una enfermedad Inflamatoria De la piel No contagiosa Son como en forma De estría La psoriasis Pica mucho A veces Es muy molestoso Déjame ver Esta otra Anemia Perniciosa ¿Qué quiere decir Anemia Perniciosa? Cuando vimos Cuando vimos El A la disminución ¿Qué quiere decir Anemia? ¿De glóbulo rojo? Exactamente Entonces en este caso La anemia Perniciosa Por la causa Por el déficit De vitamina B12 Se presenta Debilidad Palidez Respiración Lenta Dificultad respiratoria Disnea Que se cansa De cualquier cosa Generalmente Casi siempre Eso es Asociada Al déficit De la eficiencia De hierro También Por ejemplo Está muy de moda Bueno En esta época En que se hacen Tratamientos De cirugía Bariátrica La mayoría De los pacientes Cuando se Operan por cirugía Bariátrica Que se le hace Recepción De estómago O de intestino Casi siempre Se quedan con Anemia Por deficiencia De hierro Y hay que manejarlos Regularmente Poniéndoles Sus Suplementos Porque esos pacientes Casi todos Los que son operados De cirugía Bariátrica Terminan Con una anemia Por déficit Una anemia Perniciosa Por deficiencia De hierro Y esto De la boca ardiente ¿A qué se refiere eso? ¿En qué personas Es más frecuente eso? ¿En hombres O en mujeres? ¿En mujeres? En mujeres Es más frecuente Por los cambios Hormonales Es más frecuente Exacto Posmenopáusica Recuerden eso Es más frecuente Es bueno recordar Ese síndrome Casi se está yendo Por si acaso Es más frecuente En mujeres Por lo que Como hemos dicho Por los cambios Hormonales Que producen Entonces se le llama Glosodinia Estomatodinia Síndrome de la boca ardiente Eso es más frecuente En mujeres Muy bien Candidiasia trófica Bueno es lo mismo Ya la misma cándida Deja Puede dejar Unas lesiones dolorosas Debajo de la próstata